Instituto del Sur. Pablo, buen día. ¿Cómo estás? Fabián, damos la saluda. Gracias por atendernos, Pablo. ¿Qué es lo que pasó, Pablo? Bueno, una menos diez de la tarde, tal como dice el comunicado que lanzamos nosotros... Acabamos de leerlo, acabamos de leerlo al aire. Claro, nosotros queríamos plantearle a los padres que la cuestión estaba difícil. Acá tratamos de no ocultar nada de lo que sucede. Entonces, una menos diez de la tarde viene para el colegio el padre con el nene en un vehículo Honda. Un auto. Le cruzan un vento blanco y se bajan cuatro personas armadas, muy armadas, hasta los dientes. Y el señor se baja y le entrega la llave del auto. Le dice, Tomás, llévatelo. No, no quiero el auto, queremos al pibe, le dijo. El señor no es un señor chiquito. Se agarró a trompadas, pero le duró poco porque le pegaron mucho, le pegaron mucho con las armas en la cara, le pegaron. Y, bueno, el nene estaba del lado del acompañante, se agarró muy fuerte del volante, y los tipos estos, al ver que había tanta gente en la calle, que era gente que traía a sus chicos al colegio, salieron al medio de la calle y les apuntaban y les gritaban que se vayan. La gente se quedó, lo fotografiaron, y los tipos dijeron, bueno, esto no es para nosotros, habrán dicho. Se fueron, se subieron al auto y se fueron. ¿Es verdad la versión de que tenían armas largas? No, armas largas no, tenían armas de mano. Armas de mano. Y lo que querían robar era el auto. No, no era el auto, porque él le entregó el auto. Claro, son dos versiones... A los cinco minutos que sucede esto, a los cinco minutos que sucede esto, yo llego a donde estaba el señor este, y él estaba parado en la puerta, y estaba esperando que venga la señora a traerle otra llave, porque la llave se la habían llevado, porque el auto lo entregó. Pero no querían el auto, querían el negocio. Y el auto no se lo llevaron. El auto lo dejaron. Bien, otra pregunta. ¿Por qué no se hace la denuncia? Se hizo la denuncia. ¿Pero se hizo la denuncia como intento de secuestro? ¿O se hizo la denuncia como agresión? Porque no figura la denuncia como intento de secuestro. O tentativa de robo del auto. Claro, lo que pasa es que eso yo no... Desde donde estoy no puedo manejarlo. Y segundo, cuando vino la policía, lo llevaron al padre para que lo atiendan, que estaba sangrando mucho la boca. Claro. Y ahí le toman la denuncia. Pero lo que pone la policía en la denuncia no es lo mismo que podemos opinar nosotros. Claro, eso es lo que estamos detectando, la contradicción entre lo que aparece en el acto oficial y lo que nos cuentan las fuentes oficiales y policiales y la información del colegio. Y por supuesto no pudimos dar con la familia. ¿El chiquito cuántos años tiene? El chiquito tiene 10, 11 años, es un chico chico. Claro. ¿Y él iba solo con su papá? ¿No había otros hermanos? No, iba solo con su papá. ¿Y dónde, cómo está ubicado el colegio? ¿Es una zona ahí en Long Jam? ¿Es una zona de muchos colegios? ¿Es una zona muy transitada? ¿Es una zona peligrosa? Es una zona residencial. A ver, no es una zona que digamos peligrosa, que muere gente todos los días. No, es una zona residencial. Alrededor tenemos el colegio más cercano a 10 cuadras. Tenemos un corredor escolar hecho, que se hizo hace un mes, pero que bueno, la policía cuenta con lo que cuenta. Ayer me decía la policía que en Long Jam tienen un solo patrullero y en Glew tienen un solo patrullero. Y si son los patrulleros, si es el patrullero que vino cuando fue el hecho, realmente está para tirarlo a la basura, no sirve para nada. Entonces, bueno, yo ayer me comuniqué con los oficiales del corredor escolar y me dicen que el corredor escolar estaba levantado. Me comuniqué con otro oficial y me dice, ya en media hora va la policía para allá. Vinieron. Y los tres muchachos que vinieron en moto me dijeron, mira, somos los únicos tres que andamos por todos los colegios. No podemos hacer nada. A nosotros nos llaman 9-11 y tenemos que ir. Así que dice, yo no te puedo prometer que en el momento de la salida, en el momento que están los chicos, las madres afuera, voy a estar acá. Ahora, le hago una pregunta sin entrar en detalles personales de la persona que fue el intento de robar. La víctima. La víctima. ¿Es empresario? ¿Tiene un buen pasar? Pregunto esto porque quizás si fue un intento de secuestro lo venían siguiendo. No, para nada. Para nada. Esto es un lugar de gente laburadora, no es un lugar de empresario de mucha guita. Para nada. Digo, para intentar encontrar una lógica del intento de secuestro de un nene de 10 años en la puerta de un colegio, no sé si me entiende. Claro, yo te entiendo, pero lo que pasa es que, a ver, por otro lado decían, no, porque tiene un coche Honda, un coche Honda del año 2008 tiene. No, pero no es un coche Honda, acá Juan nos trajo el dato oficial. La policía dice que es un CENIC. No, no, perdón, 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 perdón. No hay ningún tipo de publicidad. Yo te digo que es un coche Honda, modelo 2008. Tenía lo mismo. 2008. Tenía lo mismo por parte del colegio, lógicamente. Ahora, lo que no sabíamos era que acá, digo, ¿hablaremos del mismo caso? Claro, lo que yo estoy diciendo es el parte oficial. No, no, acá hay un problema. Entre lo que está contando Bologna, lo que cuenta el colegio oficialmente, un colegio no se va a involucrar oficialmente en relatar algo. Y el parte policial hay una vista. Yo lo que estoy haciendo es simplemente trasladar... ¿Y la denuncia? Dice CENIC la denuncia. La denuncia dice CENIC, el parte oficial dice CENIC y tentativa de ropa. No, pero escúchame, yo soy dueño de una onda, me lo intentan robar, voy a hacer la denuncia policial. Dice CENIC, no la firmo, digo, paremos, no podemos tener dos versiones del hecho. Quizás si el modesto... Sí, pero Doman, tenés que tener en cuenta una cosa. Al padre cuando se lo llevaron acá no podía ni hablar. Estaba que se moría de... Imagínate el susto. Dice CENIC, que te quieren robar a tu hijo, por supuesto, pobre hombre. Claro, y tenés un nene llorando que está desesperado porque se lo querían llevar. Mirá, a mí lo... Evidentemente no estás, entonces a los juicios. Aparte, si lo tironearon, forzarsearon.